En el mes de marzo se supo la noticia, pero aparentemente todo habría comenzado en el mes de noviembre, cuando una funcionaria municipal, Nora Ponce, en su momento directora de abordaje territorial, denuncia el robo de las tarjetas alimentar o de un grupo de tarjetas alimentar. Se hace pública esta noticia en el mes de marzo cuando llegan los allanamientos y allí las detenciones de dos empleados municipales y también de personas que no tenían que ver con el municipio. Siguió la investigación de esta causa, que es una causa muy importante, se habla de muchos millones de pesos y que involucra, en este caso, a personas que estaban dentro de la municipalidad. En ese momento, mucha gente se preguntaba qué pasa con los funcionarios que eran responsables de las áreas. Por ejemplo, de Acción Social, hasta este momento o hasta ese momento, solo eran investigados. Pero la justicia dio un revés y procesó a Javier Tumas, que es el actual secretario de Desarrollo Social. Y eso se lo vamos a consultar a Federico Pansieri, que gentilmente vino al estudio. Él es el jefe de gabinete. Hola, Fede, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por este espacio para comunicarnos con la gente de Pinamar. Y obviamente a respuesta a esta pregunta que nos haces, ¿no? Desde el día de ayer, Javier está en una licencia sin goce de haberes. Entendemos que Martín y el equipo hemos decidido que lo mejor era apartarse momentáneamente del cargo con una licencia sin goce de sueldo, hasta la justicia pueda resolver las apelaciones que se han hecho. Nosotros sabemos que Javier es inocente, sabemos que son tiempos políticos y de campaña. Y que este procesamiento sin prisión preventiva, que se dicta sobre Javier Tumas y sobre Nora Ponce, es parte de un show mediático y político, porque ya había responsables identificados con pruebas concretas que no pueden aplicarse al caso de Javier Tumas. Sus abogados han apelado a esta decisión judicial. Entendemos que la Cámara de Apelaciones va a hacer uso de la lógica del derecho y de las pruebas existentes en el expediente. Y confiamos, obviamente, en la inocencia de Javier. Pero entendemos que para que el equipo funcione y él pueda tener su defensa de manera correcta, lo mejor es que en estos momentos no esté desarrollando las actividades. Actividades que empiezo a desarrollar yo como jefe de gabinete, a cargo de la firma del despacho diario de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social, que recordemos que ese es el nombre completo, con un equipo que viene trabajando hace muchísimos años y que se viene conformando, tanto político como técnico y profesional, y de un montón de gente que trabaja en la Secretaría de Desarrollo desde hace muchísimos años, como también en la Secretaría de Deportes, que ahora estaban fusionadas. Y el trabajo sigue, ¿no? El compromiso con los pinamarenses sigue intacto. Nosotros desde el primer día de gestión, allá en el 2015, nos propusimos volver a poner a Pinamar de pie. Se sigue trabajando en ese sentido. Y lo mejor cuando hay falsas acusaciones es que la gente pueda estar con el tiempo suficiente para hacer la defensa correspondiente. Para ir por partes, falsa acusación y esto que vos decís que es mediático o del tiempo político ya de cara a las elecciones legislativas que se vienen, pero la realidad es que la justicia habría encontrado algo para procesarlo, porque si no, no lo hubiese hecho. No, de los motivos del procesamiento, de lo que se habla es de la responsabilidad política. Entonces quieren asociar la responsabilidad política a la responsabilidad penal, la responsabilidad en las cadenas de control, que sabemos que en algún momento tienen que detenerse porque el control perfecto no existe. Javier siempre ha obrado con muy buena fe y delegando un montón de actividades y obviamente cuando uno trabaja en equipo también existe la confianza, ¿no? Una confianza que en este caso fue rota por una empleada y dos personas externas a la municipalidad. Quiero aclarar porque una de las empleadas que al principio había sido puesta en prisión fue liberada, libre de todo cargo y culpa porque se demostró que nada había tenido que ver con los sucesos. ¿En este momento cuántas personas hay detenidas en relación a este caso? Entiendo que son tres personas, una empleada municipal y dos personas externas a la municipalidad. Ajá. ¿Y cuál es el importe de dinero faltante? Aproximadamente dos millones de pesos. ¿Dos? Dos millones de pesos, sí. Las investigaciones deben ser el curso. Yo creo que también deben estar haciendo investigaciones en un montón de otros lugares porque no creo que esta gente que tenía un modus operandi tan complejo lo hiciera solo en Pinamar, ¿no? Pero bueno, eso queda en manos de la justicia. No, claro. Nosotros confiamos en que el proceso judicial va a llegar a buen puerto, las personas culpables van a seguir apresadas y van a tener que pagar por lo que hicieron y quienes no son culpables y son inocentes van a ser liberados de todo cargo y culpa. ¿No se hablaba de 12 millones de pesos? No, el último número que yo recuerdo es de 2 millones de pesos en las tarjetas. Por último te consulto, ¿es compatible ser jefe de gabinete y estar en un área tan sensible con tanto trabajo como la que desarrollaba Javier Tumas? Es compatible el jefe de gabinete, en este caso mi persona, trabaja con todos los secretarios de manera constante. La compatibilidad existe obviamente porque lo único que es incompatible para delegar firma es entre los cargos ley, ¿no? Que son el contador, el asesor letrado, el tesorero de la municipalidad y el jefe de compras. Entonces, reformulo la pregunta, entonces, ¿es viable? Es viable, es viable, pero porque hay un equipo atrás. Nosotros trabajamos en equipo, más allá de las personas que ocupan los cargos jerárquicos de coordinación y de conducción, lo que importa son los equipos de trabajo, son equipos estables, confiables, que se han venido construyendo a lo largo de los años en la municipalidad, con mucho esfuerzo y obviamente con mucha capacitación y profesionalismo y trabajo en la calle constante, ¿no? Con el vecino y la vecina. ¿Nora Ponce ya no pertenece al municipio? ¿Nora Ponce ya no es funcionaria del municipio? Recordemos que al momento de salir ella estaba ocupando el cargo de directora de Economía Social dentro de la Jefatura de Gabinete, que era una nueva función distinta a la que ocupaba cuando ocurrió lo de la denuncia que realizó ella misma. Bien. ¿Cuál es la situación personal de Javier Tomás, si es que te lo podemos preguntar? No son temas personales de ellos y creo que deben ser reservados para el ámbito de la privacidad también, ¿no? Hemos tenido una charla con Javier, ha tomado como una decisión correcta, también compartida por él, la de poder abocarse a su defensa sin tener las obligaciones diarias que obviamente los cargos exigen, ¿no? No son temas personales de Venezuela en el municipio. Gracias por ver el video.